Bueno mi gente linda, es para mi un honor presentarles a ustedes esta noche al maestro, al gran Cheo Feliciano. Buenas noches familia. Vamos a los santos. Esta historia ustedes la conocen bien, que bien, yo le llamo a este chico, el hermano Don Mickey Mouse. Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera que se vete, donde quiera que se pueda, su grata lo va a buscar. De noche brinca la verdad, oye que está, que está behind the me house. A ver, a ver, a ver si puede jugarse, si que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 no. Tan pronto esta de fiesta, si va a ser felino, tiene que echar a correr. Esto si es serio mi amigo, oye que ligio, pero adiós. Que el gato se va a formar, cuando mi gatito sepa, y es, es tan simple la razón. Y el que a su gata le cuenta, y el que a su gata le dice, oye, no es nada más que un ratón, un ratón. Y el que a su gata le dice, oye, no es nada más que un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón. Y el que a su gata le dice, oye, no es nada más que un ratón, 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 un ratón del mundo, te digo yo, mi ratón es el primero. De cualquier malla, sale un ratón. De cualquier malla, si de cualquier malla, si sale un ratón. De cualquier malla, si sale un ratón. Que todo lo dice, que todo lo cuenta, que no lo habla, habla, habla el ratón. De cualquier malla, eso es así familia. De cualquier malla, si sale un ratón. De cualquier malla, si de cualquier malla. De cualquier malla, si de cualquier malla. De cualquier malla, si de cualquier malla, si de cualquier malla. De cualquier malla, si de cualquier malla. ¡Felizo! 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 Echa de semilla a la maraca, pa' que suene. Chac, 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 chac. Echa, échale mucha semilla a mi maraca, mucha semilla para que suene. Echa de semilla a la maraca, pa' que suene. Chac, 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 chac. Que si a ti te gusta la rumba, a mí me gusta también. Martes, miércoles y jueves. Echa de semilla a la maraca, pa' que suene. Chac, chac, chac. Echa de semilla a la maraca, pa' que suene. Chac, 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 chac. Pero que chac, 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 chac. Chac, 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 chac. Y es que lo dicen por aquí y lo repiten por allá. Chac, 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 chac. Que en la noche estamos con millón, todos de mamiña para gozar. Chac, 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 chac. Y así lo dije yo, pero ahora lo dicen millón. ¡No, no, no, no! Un millón, 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 un millón. Familia, este ratoncito yo lo conozco desde que era arriero Y ese ratón ha comido queso por el mundo entero Por eso es que yo lo quiero mucho Pero de todas maneras, ese ratón es un hijo de rata Ahí Ahí Millón, millón, millón Gracias familia